Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Margarita Naturalmente Qué bueno que sigan con nosotros aquí en el programa La Mujer Actual porque llega el momento de ver el naturismo, la nutrición, la herbolaria, toda esta medicina alternativa verdaderamente espléndidamente manejada por Margarita Naturalmente que ya está con nosotros, mi Margarita Chula. Buen día. Buenos días, aquí encantada de estar nuevamente con ustedes, de que estén por ahí escuchándonos. Y el tema de hoy muy importante para todo mundo porque son comentarios, sugerencias de cómo tonificar y fortalecer nuestras venas y trabajar en corregir o prevenir, que siempre es lo mejor, problemas de varices en cualquiera de las etapas en que se encuentren. Recomendaciones en cuanto a nutrimentos y sustancias que le voy a dar ayudan a que haya una mayor flexibilidad de nuestras venas, que pueda tener la luz suficiente para que la sangre circule correctamente, una dilatación adecuada precisamente para que haya esta buena irrigación sanguínea y por lo tanto estos consejos le van a ayudar a mejorar la salud cardiovascular y la salud de todo el sistema circulatorio. Le voy a hablar de dos sustancias que son antioxidantes muy poderosos para este propósito. Una es la quercitina y el otro el resveratrol. La quercitina, este antioxidante que aunque su nombre está difícil, pero lo encontramos muy fácilmente en ingredientes que es fácil tenerlos todos los días en nuestra alimentación y en nuestra cocina, como las cebollas, el té verde, manzanas, cilantro, pimientos, espinacas, brócoli, por mencionar las más importantes verduras, pero en realidad la lista se extiende a muchas y muchas de las verduras. Por eso cuando decimos que nunca nos falte una buena ensalada, por lo menos una vez al día, pues estamos ahí proveyendo de tantos y tantos beneficios para la salud. Y el segundo antioxidante que les mencioné, el resveratrol, ese se encuentra de forma muy intensa en las uvas, sobre todo las de colores rojos, negros, entre más fuertes el color de nuestras uvas, más resveratrol se va a encontrar. Pero además todavía está más concentrado en las semillas, por eso es muy importante comprar uvas que tengan semillas, porque ahí es donde hay mayor cantidad de resveratrol. Puede usted licuar las uvas junto con sus semillas. Aún así hay personas que les cuesta mucho trabajo comerlo, porque sí tiene un sabor agarroso, podemos decir, ¿verdad? Creo que ese es el término. Por eso nosotros diseñamos estas cápsulas de semillas de uvas que ahí está concentrado totalmente para obtener resveratrol que definitivamente no nos haga falta. Este resveratrol, además de las cápsulas de semilla de uva y en las uvas y sus semillas, como decíamos, lo podemos encontrar en las nueces. En las cápsulas de omega-3 hay que consumir cápsulas de omega-3 por tantos y tantos beneficios también para el sistema circulatorio. Y ahí también está el resveratrol. La linaza de Canadá y la chía son muy ricas en los omega-3 y por lo tanto también ahí van acompañados del resveratrol. El aceite de coco y la curcumina también son ricos en esta sustancia. Otros elementos que nos van a ayudar a tener mejor circulación y que nuestras venas estén fuertes, tonificadas, que no se deformen, que no se rompan nuestros capilares, es el cloruro de magnesio. Muy importante. Fíjense que en muchos temas que tratamos una y otra vez, yo recomiendo el cloruro de magnesio, lo que quiere decir que si usted lo toma, hay mil cosas en que ni siquiera va a estar enterado para qué le está ayudando, pero le está ayudando. Otra de estas es la circulación sanguínea y la tonicidad de su sistema venoso. Y luego vamos a mencionar en la herbolaria, tenemos dos plantas muy importantes. El castaño de indias que es para la macro circulación y el ginkgo biloba que es para la micro circulación, para los capilares finos. Y luego está el gotu cola o centella asiática, que esto lo que da, tonifica nuestro sistema venoso, nuestro sistema circulatorio. Entonces hay que tomar 20 gotitas de castaño de indias, 20 gotitas de ginkgo biloba que ya viene ahí, la centella asiática. Las ponemos juntas 20 y 20 en medio vaso de agua y la tomamos dos o tres veces al día. Bueno, pues esto y mucho más. Ustedes van a encontrar en la página margaritanaturalmente.com, margaritanaturalmente.com para que tengan acceso a toda esta línea de productos hechos con tanta calidad desde hace 24 años. Vayan a donde dice productos, dan clic ahí y van a conocer producto por producto, el nombre, cómo se toma, de qué está hecho, para qué sirve. Toda esa información es fundamental. Pueden hacer el pedido de los productos desde la propia página o bien desde los teléfonos que voy a mencionar más adelante, que son ideales también para aquellas personas que ya se quieren sumar a la fuerza de ventas de productos Margarita Naturalmente. Vivan en donde vivan, ¿verdad, Margarita? Es una oportunidad muy hermosa porque al ser parte de nuestra fuerza de ventas, en cada compra ya reciben un descuento muy especial. Ese es su primer ganancia. Cuando ustedes recomiendan los productos y se los entregan a unas terceras personas, pues esa diferencia es su ganancia en economía porque le va a dar mucha ganancia en satisfacción de ver cómo sus amigos, vecinos, seres queridos se benefician al igual que usted de la bondad de nuestros productos. Pide informes. Es una oportunidad muy valiosa. Bueno, pues ahí los teléfonos que les voy a mencionar a continuación para que hagan el pedido de los productos que necesitan. Repito, puede ser desde la página que mencioné, margaritanaturalmente.com o a estas líneas telefónicas. 800-831-1425. 800-831-1425. Para la Ciudad de México hay dos líneas telefónicas. 55-55-14-1785. 55-55-14-1785. Y 55-55-25-8741. 55-55-25-8741. Y más fácil todavía, el WhatsApp. Utilízalo, 777-142-9984. 777-142-9984. Para que despejes dudas, para que hagas comentarios y para que solicites productos. Recuerda, ve a los Centros Naturistas Margarita Naturalmente. Encuentras uno en Miguel Ángel de Quevedo, 350 Colonia Santa Catarina. A tres cuadras del Metro Miguel Ángel de Quevedo, rumbo a Taxqueña. Del lado izquierdo. El teléfono, 55-1741-8593. Centro Naturista Margarita Naturalmente, en el norte de la ciudad. Avenida Politécnico Nacional 1821, en frente de Sears, de Plaza Linda Vista. Parada del Metrobús Politécnico Nacional, Estación del Metro Linda Vista. Teléfono, 55-91-30-6247. Centro Naturista Margarita Naturalmente, en la Colonia Roma. Álvaro Obregón, 213, casi esquina con insurgentes. Parada del Metrobús Álvaro Obregón. Teléfono, 55-5208-3378. Centro Naturista Margarita Naturalmente, en Calzada de Tlalpan, 4912. Esquina La Rosa, Colonia La Joya, Alcaldía Tlalpan. A cinco cuadras de la estación del Metrobús El Caminero, que estén insurgentes. Y a cinco cuadras de Avenida San Fernando, en la zona de hospitales. Teléfono, 55-55-11-6499. Recuerda que los Centros Naturistas Margarita Naturalmente, abren de lunes a domingo. Y puedes ir ahí también a tus servicios de las consultas de herbolaria y nutrición, que pueden ser así, personales o a distancia. ¿Qué tal el biomagnetismo, constelaciones familiares, acupuntura? ¿Y qué te digo de la variedad en masajes espléndidos que hay? Y también tratamientos faciales, corporales y la reina de las terapias. Hidroterapia de colon, Margarita. Un colon limpio influye en una buena circulación, en un corazón saludable, en un cerebro saludable, en la salud en general. Si nunca ha realizado esta terapia, no pase de este tiempo lo más pronto posible para que la realice y se regale esa limpieza profunda del colon. Una vez que se ha hecho esta limpieza profunda, consumimos prebióticos y probióticos para construir un microbioma saludable y ahí es donde empezamos de verdad a reconstruir nuestra salud. Totalmente de acuerdo, aprovechen. Y recuerden que en Guadalajara, Margarita, está en el Mercado Corona. Efectivamente, cuando usted se encuentre en la planta baja, sube por las escaleras de concreto y ahí del lado izquierdo nos va a encontrar. Teléfono 33 36 14 29 12. Y recuerde que en la Ciudad de México nos encuentra también en la calle de Sagredo 97, local 2, en la colonia San José Insurgente. Tus comentarios finales respecto a cómo tonificar las venas, Margarita. Vitamina C importantísima a través de todos los cítricos y también a través de una cápsula una, dos o tres veces al día. Eso ayuda a evitar derrames, a que se rompan los capilares y pues todas las consecuencias que no son adecuadas. La hecitina de soya porque limpia las arterias de depósitos de grasa y colesterol ayudando que la luz de la arteria esté en condiciones adecuadas para que la sangre fluya correctamente. Y luego las alcachofas tienen sustancias también que ayudan a limpiar las arterias con este mismo propósito. Y cuando sus piernas estén muy inflamadas, cansadas, sus várices estén lastimadas, digamos, tenemos la crema revitalizante para piernas. Es una delicia. No solo porque le ayudan a dar un descanso y una sensación de bienestar a sus piernas, sino los ingredientes que tiene, que son como el castaño de indias, el ginkgo biloba, la vara de oro, la centella asiática y varios más, ayudan directamente a mejorar la circulación ahí localmente. Entonces, combine todos estos consejos que le doy. Ahí vaya alternándolos. Como siempre les digo, si no puede hacerlo todo, pues haga tres, cuatro, cinco y otra temporadita cambia a los otros. Pero lo más importante, Janet, es que hagamos conciencia, todos ustedes que me escuchan, que nunca abandonemos nuestros problemas de salud. Y los dejemos ahí nomás para cuando ya estamos explotando con la enfermedad. No, 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 desde el primer momento hay que atender los problemas que se van presentando y los resultados, porque nuestro cuerpo todavía está con mayor capacidad para enfrentarlos, pues van a ser los resultados mucho mejor. Gracias, Margarita. Te mando un beso. Un placer, como siempre. Cuídense mucho y mucha salud para todos. Sigan aquí con nosotros. Soy Janet Arceo. Esto es La Mujer Actual. Margarita Naturalmente Margarita Naturalmente ¡Gracias!